Bueno, las categorías gramaticales. Hay, para mí hay dos grandes grupos, que son las palabras que acompañan a los sustantivos normalmente, los nombres de toda la vida que designan objetos, seres, ideas, etc. ¿Vale? Luego están los adjetivos, que indican propiedades de esos seres, objetos, ideas, propiedades de características, y luego están los determinantes, que funcionan como adjetivos, pero no son tanto como el adjetivo. Por ejemplo, yo te digo, el niño guapo, pues él es un determinante, niño es un sustantivo y guapo es un adjetivo. Y los dos, los determinantes y los adjetivos, acompañan a los sustantivos para completar significado. Y luego de todo tipo de palabras, que son iguales que los sustantivos, pero que los sustituyen, que son los pronombres. Voy a poner por aquí, porque tienen mucho que ver con los determinantes. De hecho, son determinantes los que se les quita el nombre, para mí. ¿Qué es el nombre? Los pronombres, sustituyen a un nombre. Y luego están las palabras, que indican acciones, que son los verbos. Verbos. Y las palabras que complementan a los verbos, que indican el lugar, el tiempo, el modo, se llaman adverbios. Entonces tú tienes sustantivos, a los que acompañan los adjetivos y los determinantes. Y luego están los pronombres que los sustituyen. Y por otro lado, forma el sujeto, ¿no? El niño guapo podría ser un sujeto, un sintagma nominal. Está en el sustantivo y por otro lado el verbo, que son las palabras más importantes. Y a los verbos, a veces, los acompañan los adverbios. Otras veces no, otras veces los acompañan otro tipo de palabras. Entonces los adjetivos y los determinantes acompañan al sustantivo. Y los pronombres los sustituyen. Y luego están los adverbios, que complementan a los verbos. Y luego hay otro tipo de palabras, ahí, que no están ni en un lado ni en otro, que sirven para el lazar. Que son las preposiciones. Y las conjunciones. Las preposiciones te las da menos, antes, bajo, con, contra, de, entre, para, por, sin, y otro, otra, durante, mediante. Pues sirven para conectar. Conectando dos oraciones. Digo dos palabras. ¿Vale? Carne con tomate. Hijo de puta. Con conectores. Aunque a veces se ponen delante. Pero siempre, si te fijas, acompañan a un nombre para decir algo de otro nombre. El hijo de su madre. El hijo de su madre. Podría ser el hijo de Paquita, de María, de Juan, pero el hijo de su madre, no de otro. Y las conjunciones lo que unen son oraciones. Normalmente, unen palabras, pero también unen oraciones. Vamos a ir viendo cada uno. ¿Vale? Entonces, borro. Todo tiene que haber copiado. Esto se llama mapa mental. Mapo mental es una forma de organizar la información que simula la organización de las neuronas en el cerebro. ¿Vale? Tus neuronas están así organizadas. Están unas conectas con otras, de infinitas maneras. Esta con esta, esta con esta. Entonces, lo que tiene es poner algo en el centro. Que es el tema del que vas a tratar. Y luego, alrededor, vas poniendo cosas. ¿Vale? Yo esto luego lo podría complementar. Ahora me voy a poner a hablar del sustantivo. Pues sustantivo de distintos tipos. Concreto, abstracto, individual, colectivo. Etcétera. ¿Vale? Entonces. Vas de lo más general a lo más particular. Y lo vas sacando. Ya más de tres niveles, no. Más de tres niveles te empieza a liar. Pero te permite estudiar un tema de manera que lo ves todo en una página. Todo lo que tienes que saber. Y está muy de moda. En los... En los... Pedagogos y esos. Oh, un Mapo mental, que chulo. Y una forma buena de organizar la información. Voy a borrar. Y ya empecé con los sustantivos. Y ya empecé con los sustantivos.